Cuando solo y triste me siento Cristo me dice con tierno amor ¿Por qué estás triste? Ya no estés triste Estoy contigo en tu pena y tu aflicción Que tu mirada y tu pensamiento De día y de noche estén en mí Aunque el desprecio del mundo te agobie Más ten confianza que al mundo yo vencí Yo estoy contigo cuando estés triste Estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Soy consuelo en tu aflicción Más no desmayes y sigue adelante En las tinieblas yo soy tu luz En aquel día yo vine al padre Él es tu hijo porque llevo mi cruz Yo estoy contigo cuando estés triste Estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo en tu aflicción